Con la triste noticia que la señora que entró muy grave, no pudimos salvarle. Todo el equipo médico vino a asistir al servicio de urgencias. La paciente no respondió al nuevo tratamiento que le hicimos. Tuvo dos hemonemotórax, entre ellos, porque se tuvo que colocar dos tubos de drenaje. Se le reanimó, hizo cuatro paros cardíacos y en la cuarta ya no pudo... ...no respondió y lastimosamente falleció la señora. Y los otros son dos criaturas, un chico de 12 años y una nenita de 2 años... ...con traumatismo leve que fueron evaluados por los pediatras... ...y también el neurocirujano que se dirigió en todos los estudios... ...tomografía, arregrafía, ecografía... ...y estos niños están fuera de peligro por el momento. ¿Hay un adulto también? El adulto es justamente el marido de la señora que acaba de fallecer. Que acaba de fallecer ya en el accidente, quiero decir. Este señor es un paciente con una lesión en el miembro inferior izquierdo... ...con una herida cortante y que solamente eso, ¿no? No hay fracturas, no hay lesiones en órganos importantes, voy a decir. Y eso, por suerte también fuera de peligro.